¿Qué es la Alianza Auro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades? Desde la Alianza Auro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, una red que se dedica a la profesionalización de los gobiernos locales para la internacionalización, celebramos un año más del Día de las Ciudades. Las ciudades, en la actualidad y en este mundo globalizado, son un actor relevante para la construcción de un desarrollo social sostenible. Cada día vemos que los temas globales son cada vez más locales y si bien muchas ciudades no tienen competencias para determinados temas globales, como por ejemplo la migración, atender a casos como la migración, son los primeros actores que responden a estos. Entonces, tener un Día Mundial de las Ciudades es un reconocimiento más a estos como actores de desarrollo, a su aporte que tienen como laboratorios de innovación y conocimiento y a reconocer que no son solo parte de los problemas mundiales, sino que son parte de su solución. Gracias. 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 Gracias.